Este fin de semana tenemos una visita muy, muy, muy importante. Un artista que está teniendo una trascendencia enorme en los teatros, en los medios, mucho en la televisión también y que por suerte va a estar visitándonos, que es Anita Martínez. Ella va a estar trayendo su show al Teatro Martinelli, este sábado a las 21 horas. Y en el Museo de la Ciudad, que está aquí a la vuelta, en Ituzangot 10-53, la muestra se llama Derivas Gráfica, en sí tiene que ver, es una muestra de grabado, de los mejores grabadores de la zona y del país también. Son todos profes del IUNA que se juntaron para hacer esta muestra. Aquí en nuestro museo. Lo más importante que va a ocurrir es la fiesta, la fiesta del año que se arma en el Museo Pueyrredón. Porque este sábado del mediodía inauguramos cinco cosas diferentes, todas muy relacionadas con las personas que aquí vivieron. En primer lugar vamos a presentar la donación de un Priliano Pueyrredón que se incorpora a nuestra colección. También dos paisajes de Priliano Pueyrredón que se van a ver en una de las salas del museo solitos. Esos paisajes son de la colección Fortabat, vienen directamente de Puerto Madero. De hecho ya llegaron y los estamos montando en este momento. Y para sorpresa y rebosijo de los sanicidenses va a haber una colección de documentos, de la primera junta, de Güemes, de Juan Martín de Pueyrredón, de San Martín. Y una cosa insólita y nueva en la historia del arte argentino, una innovación, va a haber caricaturas de Priliano Pueyrredón. Son todas originales y exhibidas al público. Para los invitados especiales va a haber un menú, realmente va a ser una fiesta criolla, pero la muestra se inaugura a las 12 y queda abierta al público a partir de las 2 de la tarde. Y después en los horarios habituales del museo, la muestra sigue hasta fin de año, hasta diciembre. Empezamos nuestro festival Vicente López en escena, donde el teatro sale al espacio público. Las obras se van a hacer en espacios no convencionales de toda la ciudad de Vicente López. El sábado a las 16 horas en la Quinta Trabuco tenemos la obra Irma. Y a las 18 horas tenemos una obra performance en la estación Vicente López del ramal Tigre. Así que esa es la cita. Y el domingo a las 17.30, la obra Mecánicas en un taller mecánico, así, un taller mecánico de verdad, que es un taller mecánico que se llama Kiko, en la calle Sarmiento 3351, una obra de teatro de nuestro festival Vicente López en escena, donde el barrio se convierte en escenario. Los invitamos a participar, como siempre, de las actividades gratuitas que brinda el área de cultura de la Municipalidad de San Martín. El domingo, a partir de las 11 también, está el Boulevard Gastronómico de San Martín. También participan el ensamble de la Escuela Municipal de Música. Eso es en la calle Presidente Perón y Ayacucho, en el Complejo Cultural Plaza. El domingo está Pedro Aznar. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me ayuda a sentir tu amor. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor.